Con nosotros a Leonardo Valencia. Ha brevemente ya presentado Iñaki Gavarain, su condición de profesor de literatura, él es doctor en teoría de la literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona, director, como hemos dicho, del laboratorio de escritura también en Barcelona. Pero igual precisar algunas cosas. Ya los propios títulos de algunas de sus novelas y de sus cuentos, yo creo que ya nos van a situar perfectamente en algo de lo que vamos a hablar aquí, porque las sagas finalmente es continuidad, es algo que está en constante movimiento y probablemente por eso son tan populares. Tengo aquí uno de sus libros de cuentos que se llama La luna nómada y que es un libro de cuentos progresivo, luego tendremos la ocasión de hablar con él de eso. Es también autor de las novelas El desterrado, El libro flotante de Caitran Dolphin y si entráis en la página, El libro flotante, también hablaremos de ello, pero es también algo muy interesante, algo que está en constante reescritura, en constante movimiento y también autor de la novela Kasbeck, de la que de momento es su última novela en la que tendremos ocasión de hablar. Es también columnista y yo diría que un conocedor importante de la literatura de los dos mundos, puesto que él es americano, latinoamericano, pero vive en Europa desde hace mucho tiempo. Y quería empezar igual haciéndote una pregunta. Es verdad, ha dicho Iñaki que es un tema apasionante, vamos a declinar la palabra sagas como un trampolín también, para realmente abarcar todo lo que podamos en esta conversación que queremos que sea distendida y a partir de un cierto momento que abriremos a todos vosotros. Mi primera pregunta sería eso. Desde Europa pensamos en las sagas y finalmente siempre pensamos en algo mítico, en algo legendario que vamos a asociar a los países escandinavos o en cualquier caso a un pasado lejano pero europeo. ¿Cómo veis desde allí esa idea de las sagas y cómo se vería desde América las sagas propias? Si digo sagas para ti, ¿en qué piensas en primer lugar? Bueno, gracias Luisa y gracias Iñaki y gracias al Centro Cultural Etnés Yuc por esta invitación y a ustedes por venir a esta conversación. Es un gusto estar aquí en San Sebastián. A ver, es una pregunta un poco compleja porque por una parte está claro todos los referentes culturales de las sagas. Cuando me comentaba Luisa este tema de hablar sobre antiguas y nuevas sagas yo pensaba, me acordaba de uno de nuestros autores yo diría que son los que abren la literatura contemporánea en América Latina que es Jorge Luis Borges. No sé si ustedes recordarán la tumba de Borges en Ginebra está ubicado en el barrio de Plenpalais y es un cementerio muy peculiar porque es una especie como de pequeño parque que no parece cementerio y ahí está la tumba de Borges y es una tumba, si recuerdan la foto ¿han visto alguna foto de esa tumba? Es muy peculiar porque tiene una lápida de piedra como medio derruida en la que todos los motivos que están ahí tienen que ver con las sagas. Entonces yo me acordaba de esto porque decía qué cosa curiosa y la verdad que era un poco de misterio por qué Borges, un latinoamericano que está enterrado en Ginebra hace esta alusión a las sagas. Hay una serie de cosas tengo entendido que salió un libro hace poco que habla, un libro dedicado solo a la lápida de Borges por eso acaba de salir en Argentina pero lo curioso es que en esa lápida de los dos lados en una parte se ve una especie como de círculo donde hay siete hombres que son los siete guerreros de Nortumbria y hay una inscripción que es una cita de la balada de Maldon y como saben Borges se dedicó a las sagas el de muy pequeño, su padre creo que en Ginebra justamente le había regalado una famosa saga la Bolzunga Saga y él un poco hizo una gran mirada sobre el tema de las sagas pero claro, una mirada desde la gran cultura desde un autor argentino que se inserta sin ningún tipo de problema más bien con una gran curiosidad en la gran discusión literaria entonces él tiene algunas conclusiones que son muy interesantes pero referidos a los términos culturales de la saga ya llevándolo más al terreno de lo que me pregunta Luisa para nosotros un poco la idea de las sagas forma parte de una historia que forma parte de nuestro pasado pero que de alguna manera no nos representa es decir, esas sagas de alguna manera sufrieron una mutación en lo que serían las llamadas famosas crónicas de Indias crónicas de Indias que claro, eran más bien una especie o justamente una crónica un gran descubrimiento de lo que iban viendo entonces de alguna manera yo creo que en la experiencia literaria de Latinoamérica tuvo que crearse nuevas sagas tuvo que crearse que ya no serían sagas en sí mismos sino serían una especie como de nueva historia fundacional que tenía que encontrar una especie de camino o sea, encontrar nuestros propios héroes encontrar nuestros propios guerreros vamos a decir entre comillas pero claro en una época en la que eso ya no se daba porque claro América Latina cuando empieza a surgir a la literatura surge a la literatura en una época en la época moderna en la que ya está instalada la novela entonces aquí se produce una especie como de cortocircuito muy peculiar no se pueden hablar de sagas latinoamericanas cuando ya son creadas desde la gente de América Latina y aquí vuelvo a Borges porque curiosamente lo que dice Borges es muy interesante porque cuando él se pone a estudiar las sagas escandinavas por ejemplo él dice que es un fenómeno muy curioso lo que ocurrió en el siglo XIII era algo que cayó en el olvido pero en el siglo XIII se estaba ya produciendo todo el desarrollo de los mecanismos de la novela justamente moderna entonces creo que hay un vínculo y hay un nexo pero con una serie de transformaciones que podemos irlas discutiendo que se va presentando la novela a diferencia de la saga en sí misma digamos a mí me parece muy pertinente el haber empezado esta conversación de las sagas por Borges que es un autor latinoamericano pero como dices tú de la gran cultura sería la y hablabas también de algo que me parece muy importante finalmente la saga se construye casi con la necesidad de tener héroes o por lo menos la saga es el lugar del héroe o es el lugar y podríamos decir de una memoria de heroicidad o un deseo de heroicidad sería ese territorio de la saga como el espacio para la heroicidad una invitación al universalismo o al mestizaje que puede implicar por ejemplo Borges o por el contrario las sagas invitarían a la división a cada uno a sus héroes y a la confrontación porque es verdad que la declinación moderna de esos espacios siempre son mundos enfrentados y sin embargo la elección de Borges parecería la elección contraria a la elección de un mestizaje quizá eso el espacio de los héroes frente al espacio de la heroicidad la invitación al mestizaje frente a la invitación a la confrontación ¿cómo ves eso? Bueno aquí entra la novela nuevamente volvemos a lo mismo entra la novela porque en realidad si hablaría yo de sagas latinoamericanas no son sagas porque los guerreros de alguna manera todos terminan vencidos o sea lo que produce América Latina es una novela del puro desastre o sea todo es el desastre o sea todo es el como termina 100 años de soledad o sea un pueblo que no tiene una segunda oportunidad sobre la tierra y de hecho las grandes novelas latinoamericanas son eso o sea el absoluto derrumbe de todo o sea el derrumbe de todo el fracaso absoluto pero esa es la condición de la novela también o sea justamente la novela permite ver eso fijarse en eso entonces claro no hay un discurso edificante en ese sentido en ese sentido que estás diciendo tú de la saga no más bien es todo lo contrario y creo que en esa posibilidad del fracaso es uno de los rasgos que permite que la novela más bien sea inclusiva inclusiva entonces desde el momento que es inclusiva ya no es un discurso único que se sostiene por exclusión y por edificación sino todo lo contrario entonces entran a convivir muchas voces y yo creo que eso ha hecho que de alguna manera la novela en América Latina haya tenido tanta buena acogida y tan buen desarrollo porque ha permitido esa doble convivencia primero un continente y toda una serie de culturas que necesitaban resolver esta amalgama de lo que somos o sea esta mezcla de una cantidad enorme de orígenes una cantidad de lenguas que están pululando de referentes culturales no no olvidemos que América Latina no es solamente ese continente que fue colonia española o sea culturalmente América Latina ha estado muy ligada por ejemplo a la cultura francesa muy ligada a distintas migraciones africanas de distinto tipo con interacciones con otras nacionalidades y del lado del pacífico también por ejemplo con la cultura china o sea no olvidemos por ejemplo que una de las grandes colonias brasileñas es de japoneses o la colonia de chinos en Perú o las colonias africanas en Colombia en Brasil y en la población africana en Colombia en Brasil en Ecuador también entonces claro ¿cómo puede convivir esta serie de relatos? o sea yo creo que la novela lo permite y ahí se producen pues estas figuras muy peculiares que inclusive después podríamos llevarlo a otro caso más contemporáneo que es el tema por ejemplo las telenovelas las telenovelas creo que son una forma contemporánea en la que se ha ido mezclando esa necesidad de relato de contarse pero claro generando dignidad en aspectos de la cultura alta que no lo solía incluir ¿no? volveremos sobre eso de las telenovelas digamos a toda esa especie de definición moderna de las sagas que casi la pura serialización ¿no? de los relatos pero quiero volver a algo que me parece muy importante que ha señalado ¿no? es verdad que la saga es también el territorio del mito es decir de algo que se opone a la realidad o que trasciende la realidad o que es el otro lado de la realidad y yo creo que es muy interesante el haber pasado rápidamente de las sagas a la novela has citado la complejidad la amalgama la complejidad de la identidad latinoamericana también la influencia de otras culturas y estaba precisamente recordando a Alejo Carpentier en su definición precisamente del realismo mágico y a eso quiero volver finalmente el realismo mágico sería algo así como el territorio donde se puede expresar esa complejidad de América Latina o el único territorio donde se puede expresar en toda su complejidad la identidad latinoamericana si es consustancial a la saga el mito es inevitable o ha sido inevitable o seguirá siendo un poco inevitable para la novela latinoamericana trascender el realismo bien con lo fantástico bien con el realismo mágico da esa complejidad esa amalgama de identidades bueno yo ahí ahí sí tengo un punto un poco discrepo con el tema del realismo mágico porque siendo un gran movimiento literario yo soy un convencido de que no es el que representa América Latina o sea yo sé que eso a veces en Europa puede sonar un poco extraño pero desde mi punto de vista y desde la ubicación de Latinoamérica inclusive viéndolo acá en Europa el realismo mágico realmente yo creo que es un derivado europeo es un derivado europeo y es una recepción europea es decir yo creo que de alguna manera no hay que olvidar cuando se mira la obra de García Márquez no todas estas cosas fabulosas las mujeres que salen volando etcétera etcétera en realidad eso es una excepción es verdad que hay un nivel de leyendas populares y historias populares muy fantásticas pero como las que existe también en la literatura europea me explico las historias de raíz medievales es toda esta fantasía de alguna manera se está reproduciendo allá yo personalmente siempre creo que no es el realismo mágico la única vía o la vía representativa de lo latinoamericano más bien creo que va por otro lado va por otro lado en el sentido yo siempre he hablado de que hay varias tradiciones latinoamericanas lo que pasa es que claro con el talento de un autor como García Márquez con una fluidez como él ha elaborado en sus novelas eso ha acaparado un poco la representación de América Latina en realidad América Latina si nosotros lo vemos hay una yo recuerdo mucho una anécdota por ejemplo que contaba Machado de Asís el novelista brasileño el gran novelista brasileño que una vez recibió la visita de no sé si alguien que venía de Alemania o de Francia y estaban en Brasil y lo llevó a recorrer pues creo que era Río de Janeiro y el visitante quería ver pues el paisaje y Machado de Asís lo quería llevar no mire aquí tenemos estas bibliotecas tenemos este teatro tenemos estas cosas y el visitante no quería verlo quería ver el paisaje quería ver las playas quería ver la selva y claro Machado de Asís decía un poco pero claro es que no nos ven no nos están viendo ¿por qué digo esto? porque yo creo que por ejemplo el plano de las grandes ciudades latinoamericanas hace mucho rato no tiene nada que ver con el realismo mágico pienso por ejemplo autores como Onetti como Juan Carlos Onetti que retrata ya un mundo que no forma parte de esa selva maravillosamente descrita o de esa fantasía del realismo mágico y en esa línea podemos venir a muchos más autores a mí se me preguntan bueno para ti dentro de lo que es los autores de la literatura latinoamericana de los 60 ¿qué autor es para ti representativo? yo siempre pienso en Cortázar yo creo que Cortázar de alguna manera representa esas distintas posibilidades que toman por una parte una vertiente fantástica muy peculiar que no es la misma del realismo mágico es decir que no tiene ese estrato popular mítico sino que tiene otro estrato en el que dialoga la cultura pero que también tiene esa naturaleza propia de América Latina que ha sido este flujo del cual yo me refería este ir y venir permanentemente y eso de alguna manera lo representa la obra de Cortázar estoy de acuerdo contigo pero veo también quizá algo diferente cuando hablabas de la herencia del realismo mágico europea estoy de acuerdo y además creo que aquí ha habido obras estoy pensando por ejemplo en Piazza Italia de Antonio Tabuki que es una novela que os recomiendo El tambor de Ojalata de Grasse El tambor de Ojalata de Wintergrasse yo veo el realismo mágico y estoy de acuerdo con que quizá el inmenso talento desbordante de García Márquez ha contribuido un poco a vulgarizar el efecto del realismo mágico el realismo mágico como un espacio de réplica a la realidad por lo tanto de libertad más que de encasallamiento en el que también colocaría lo fantástico y por eso me parece que la referencia a Cortázar es muy interesante pero también está Rulfo y otros autores que son autores fundamentales en la literatura universal me refiero a eso por ejemplo en la dimensión podríamos llamar política cuando digo política digo de desafío del estricto realismo que supone por ejemplo lo fantástico en estos autores como Rulfo o como el propio Cortázar quizá un signo de libertad quizá lo que impide que la literatura latinoamericana sea encasillada precisamente en modelos un poco folclorizados que quizá García Márquez y su realismo mágico ha sido leído un poco con esa reducción ¿cómo ves tú por ejemplo eso? esos espacios otros sabemos le mágicos o mejor fantásticos o no fantásticos ¿cómo ves tú esos espacios otros por ejemplo la obra de Cortázar que son obras troncales para la literatura latinoamericana por decirlo de otro modo no se construye la literatura latinoamericana que influye que realmente influye en el resto del mundo siempre como un desafío muy evidente de lo de lo real o como un desafío político a lo real a eso me refiero con lo fantástico vale vale entiendo tu pregunta a ver yo creo que no es necesario lo mágico para desafiar esa realidad o lo fantástico pero quiero volver un poco a García Márquez porque nuevamente no es solamente García Márquez sino que también creo que es una obra en específico que son algunos cuentos y que es 100 años de soledad pero por ejemplo tú cuando coges una obra como el coronel no tiene quien la escriba donde no hay nada nada de mágico y es un desafío y una crítica feroz o sea creo que siempre de alguna u otra manera desde distintos flancos de la dictadura latinoamericana está debatiendo en distintos niveles con esa realidad tan compleja y que a veces es un poco inasible a mí me gusta más la línea que viene por Cortázar y que conecta con Borges por ejemplo o sea que no deja de ser una discusión de lo real mira ahora por ejemplo estaba yo releyendo algunas obras de Cortázar y fue muy curioso cuando él hace esta su propia valoración de Rayuela cuando él ya está muy metido en el compromiso político y está muy cercano a Cuba en algún momento creo que fue en la universidad de Columbia o de Yale lo habían invitado a dar unas conferencias Berkeley en los 80 ya acaban de evitar ahora las conferencias sí, sí lo habían invitado a dar unas conferencias él se autocriticaba y es muy curioso su autocrítica él decía que una de las cosas que él criticaba en Rayuela es que era una novela que no tenía dimensión histórica y yo ahí tendré que discrepar con Cortázar mismo no es verdad lo que pasa es que Rayuela no tenía un énfasis en la dimensión histórica él después lo haría en una novela suya que son de las menos leídas probablemente que es el libro de Manuel entonces ahí sí quiere explícitamente poner una dimensión histórica pero curiosamente la novela fracasa o sea no llega a tener la misma dimensión que tiene Rayuela porque de alguna manera el novelista y ahí viene el papel porque estás planteando una pregunta muy interesante en el sentido de cómo se sitúa un novelista un escritor en esa tesitura yo creo que el novelista lo que tiene que preocuparse es por expresar su propio mundo aquel que lo atormenta que lo corroe que le inquieta y de alguna manera eso ya va a arrastrar inevitablemente la dimensión histórica es más yo creo que probablemente una de las lecturas que se puede hacer hoy en día de Rayuela es que es una novela marcada por una dimensión histórica específica que es la década de los 50 60 y que de alguna manera retrata eso pero sin quererlo entonces ahí volvemos un poco sí yo creo que es verdad que esa vertiente fantástica busca de alguna manera tomar distancia y desde una distancia llamémosla irónica debatir con la propia realidad piensa por ejemplo hay un cuento magnífico que seguramente todos lo deben conocer de Cortázar que es Casa Tomada que es un cuento que recordarán que Cortázar él decía que lo había soñado y era la historia para quien no la conoce no les contaré el final se supone que es la idea de un par de hermanos que son los últimos miembros de una familia que ya prácticamente desaparecido y que vive en una gran casa y que el día menos pensado pues se dan cuenta que alguien está tomando la casa y poco a poco se van recluyendo en una habitación no les cuento el final entonces este y claro ese cuento tiene muchísimas lecturas y eso es justamente lo interesante esa absoluta ambigüedad porque claro por una parte no se entiende qué es lo que motiva esa fuga qué es es un castigo a estos dos hermanos que parecen tener algún tipo de relación incestuosa es un castigo social a una clase social argentina que ya estaba pasando a otro ámbito ese cuento se publicó si no me equivoco en los años cincuenta más o menos entonces qué está representando eso es la decadencia de una clase aristocrática entonces claro hay distintos puntos pero está escrito desde la libertad de la imaginación esa posibilidad de entroncar una imagen y que la imagen irradia distintas posibilidades el problema creo yo e insisto sobre eso es cuando se quiere petrificar esa imagen y yo creo que ahí inclusive por eso menciona el caso García Márquez porque dentro de su propia obra fíjate por ejemplo además del coronel no tiene quien le escriba el amor en los tiempos del colera que yo considero que es su última gran novela después del otoño patriarca que creo que no llegó a lo que él estaba buscando pero el amor en los tiempos del colera no tiene ese condicionamiento fantástico es una obra muy contemporánea de la cultura latinoamericana que ya incluye las telenovelas las radionovelas que va retratando esa realidad esa relación entre la ficción y la realidad otra novela estupenda también que va un poco en esa línea la tía Julia y el escribidor de Vargas Llosa es decir vemos cómo va en esta sociedad va conviviendo esta necesidad de la fantasía para darle un espectro más amplio con ese choque con lo real es decir siempre va a haber esa tesitura vamos a viajar un poco tú eres un escritor ecuatoriano pero vives en Europa vives en Barcelona desde hace tiempo quizá en ese choque de lo real también lo que hace la literatura es buscar nuevos siempre nuevos espacios de expresión nuevas formas de expresión también hemos hablado de las sagas hemos hablado de Borges hemos hablado de un escritor argentino como Cortázar que también vive en Europa y que escribe una novela mestiza donde las hallan como Rayuela también una novela entre dos mundos quiero centrar un poco luego volveremos a lo mejor a las sagas modernas a esa serialización pero empezar igual ese tema a través de tu propia obra si algo han hecho las sagas podríamos decir el impulso de las sagas es establecer una forma de continuidad de escritura constante podríamos decir que se va declinando en los en los en los distintos lugares de distinta manera tu cuento este libro de cuentos que se llama La luna nómada ya tiene en su título esa idea del nomadismo y tú le llamas un libro de cuentos progresivo háblanos de esa saga de algún modo que supone el ir incorporando nuevas entregas ¿cuál es esa idea del cuento nómada? ¿qué implica para ti en la escritura en la relectura después de los textos que se van acompañando esa sagización podríamos decir del libro de cuentos? Sí, bueno aquí te contaré una anécdota que quizás lo explique un poco este libro de cuentos La luna nómada yo lo publiqué originalmente yo vivía en Lima entonces lo publiqué el año 95 era un libro muy delgadito lo publiqué en el año 95 y después de haberlo publicado yo estaba escribiendo una novela y seguía escribiendo cuentos y claro se me planteó el problema de qué hago con estos cuentos nuevos entonces pensé dije pues publicaré otro libro de cuentos pero había algo que me decía que no yo no entendía qué era me sentía como que esos cuentos seguían tocando el mismo tema del nomadismo porque eran personajes desarraigados que iban de un sitio para otro dije pero si pertenecen a ese libro o sea me encontré con una tesitura que era un poco esa cosa reverencial hacia el propio libro en eso por ejemplo la figura de Cortázar me ayudó muchísimo porque me animaba un poco a romper la gran costumbre porque era una gran costumbre nuevos cuentos nuevo libro y entonces decidí pues incluirlo en las nuevas ediciones y claro y ahí me di cuenta que ese título que el mismo libro se había vuelto nómada cuando no era la idea o sea la idea original era que eso de alguna manera englobaba esos cuentos que yo les veía de su unidad pero me di cuenta que el libro se volvió nómada entonces decidí ir incluyendo cuentos nuevos en cada nueva edición ya han salido cuatro ediciones y siempre va incluyendo cuentos nuevos y de alguna manera sí fue una especie como de o es una especie de saga involuntaria o invisible porque va a ser mi único libro de cuentos es decir los cuentos los sigo trabajando pues con mucha calma sin ninguna prisa y irán a parar al mismo libro pues no lo sé quizás será porque no tengo prisa o no tengo ansiedad por publicar nuevos títulos y saturar un poco el medio editorial sino sencillamente irlos colocando ahí porque de alguna manera tiene que ver con dos ideas que yo tengo respecto al hecho de escribir una creo que la literatura básicamente es una forma de paciencia o sea ya la literatura surge cuando los acontecimientos han pasado la literatura hace una especie como de balance o mirada final y por otra parte por un problema técnico que para mí es el gran problema de la escritura que es terminar una historia los finales creo que son probablemente uno de los temas más problemáticos al momento de escribir sea un cuento o sea una novela probablemente la novela sea mucho más complicado todavía porque de alguna manera la ficción y esta es la idea de ficción que yo tengo la ficción no es un libro o sea la ficción es una ficción lo que pasa es que se presenta en una modalidad de cuento o de novela pero en realidad es una historia que podría siempre continuar o sea una vez que se abre un mundo de ficción ya no se cierra es decir puede reabrirse me estaba contando Luisa que han comentado la novela El ancho mar de los sargazos y esa novela un poco está demostrando lo que estoy diciendo es decir como una autora decide continuar la ficción escrita por otra yo creo que eso es fascinante porque en el fondo esa peculiaridad de la escritura está retratando lo que es la literatura una gran conversación que continúa Aquí yo creo que este es un tema y además que nos va a permitir enlazar muy bien con el tema de las sagas modernas o a qué llamamos hoy sagas a esa tendencia a presentar las cosas como en varias entregas creo que eso es interesante analizar porque estás hablando de ese libro de cuentos que va incorporando otros cuentos pero yo pienso en el lector naturalmente el lector del volumen previo de repente se encuentra con un cuento nuevo que al incorporar se altera de alguna manera el conjunto esa figura esa figura del lector hay en tu novela Kasberg voy a citar algo porque hablas del lector de vez en cuando a menudo podríamos decir el señor el señor Per sostiene que no se le debe exigir nada al artista salvo que sea coherente consigo mismo por eso hay que recibir la obra de un artista como un regalo destinado a sabotear el hambre del lector cuando éste quiere algo en concreto y el artista piensa en lo que el lector espera y crea para satisfacerlo el arte ha muerto qué le pasa al lector cuál es el lector ideal que estamos hablando también de Cortázar cuál sería el lector activo de ese libro que no cesa bueno yo vuelvo a una anécdota cuando me decías qué pasa con el lector que dice bueno ha salido una nueva edición de la luna nómada bueno yo también tenía un poco no lo había pensado pero después cuando me encontré con lectores que me decían sí sí no es que ya sé que sacaste una nueva versión pues también la he comprado y también la tengo inclusive me he encontrado con lectores que las van coleccionando pues me parece estupendo no pero no lo tenía yo previsto es decir realmente nunca pensé en que iba a colocar al lector en un problema ya no te digo a los académicos a los que están haciendo tesis doctorales porque me escriben y me dicen bueno hay una nueva edición ¿cuándo sale la nueva edición? es más problemático la famosa se trastoca la idea de la famosa edición príncipe entonces ya se va modificando yo creo que el lector es decisivo pero es decisivo en la medida en que el escritor no piense en él que su lector ideal sea el mismo yo creo que quien mejor lo definió fue Nabokov Nabokov cuando le preguntaban cuál era su lector ideal él decía yo escribo para ese señor que veo todas las mañanas a levantarme cuando voy al baño a afeitarme o sea era el mismo o sea de alguna manera y es una forma no es una forma de egoísmo yo creo que es todo lo contrario es una forma más bien de exigencia yo entiendo que hay escritores y hay autores y hay un cierto tipo de literatura que se maneja mucho en función de dirigirse a un público específico sin ir más lejos y sin hacer una valoración de eso por ejemplo la literatura infantil es una literatura que tiene muy presente al lector hay restricciones de determinado tipo de lenguaje de determinadas palabras pero eso cumple otro papel en el caso ya de una literatura para adultos yo creo que el reto está justamente en eso o sea que el escritor pueda escribir con absoluta libertad que busque cómplices mira hay una volviendo a Cortázar en Lima un día pude visitar acompañaba un amigo que es un estudioso de la obra de Vargas Llosa entonces fui a visitar la biblioteca bueno que ya no está ahí en Lima porque Vargas Llosa la ha donado a la ciudad de Arequipa pero fue a visitar la biblioteca en esa época que la tenía en Lima en su departamento en Barranco y claro mientras mi amigo estaba investigando cosas yo pedí permiso para ver los libros y inmediatamente fue a ver los ejemplares de Vargas Llosa y entre esos por ejemplo había dos ejemplares de Madame Bovary tú sabes que él hizo el famoso estudio de la Orquía Perpetua tenía uno que estaba impecable el otro estaba destrozado de subrayado era el ejemplar con el que trabajó y de pronto vi el ejemplar de Rayuela lo cogí lo abrí y encontré una dedicatoria que me parece una poética de lector y decía esto si no me falla la memoria decía para Mario y para Julia que leyeron esta novela como Morelli hubiera deseado de frente y sin complacencia como si hubieran sido uno de los personajes de esta ronda infernal yo creo que eso muestra un poco la idea de lector que yo tengo probablemente es decir es el lector que de alguna manera está abierto a ver qué es lo que ocurre con lo que puede presentar un escritor y eso puede significar abandonos o fidelidades yo creo que es parte del riesgo ahora otra cosa y creo que también tu pregunta iba por ese lado es esta serialización comercial es decir estas 50 hombres de grey vamos a volver sobre eso no es eso pero si me permites una insistir en un punto cuando pienso en el lector pienso más bien en la lectura me refiero a cómo crees que un cuento nuevo incorporado a un volumen de cuentos altera el conjunto a eso me refiero que cada nueva incorporación supone entiendo que una experiencia distinta de lectura del conjunto no lo crees que la convivencia de unos cuentos y de repente uno más va a alterar y a eso me refería como la lectura de repente se ve alterada porque hay una obra nueva que viene a ese vecindario no es una mera suma digamos no no si soy consciente de que eso incide de alguna manera en lo que se ha escrito lo que pasa es que tampoco está tan pensado es decir no lo pienso tan calculadamente digo a ver este cuento va a modificar específicamente esta lectura no de alguna manera funciona quizás con el principio que podría ser el de las antologías y finalmente la literatura podría ser una forma de antología es decir qué es lo que sobrevive o sea ya se irá abriendo camino cada cosa lo que se dice es que claro los cuentos siguen respondiendo a esa inquietud que yo considero para mí que es vital y que creo que es una de las características de la condición humana contemporánea exacerbada en la que vivimos que es el tema ya del desarraigo absoluto de distintas maneras y cuando hablo de desarraigo cuando digo absoluto inclusive puede ser la de alguien que no se mueva de su sitio de vida hoy en día con todo este bombardeo que tenemos mediático de información de internet de globalización hay muchas veces personas que pueden no salir de su ciudad y no vivir en ella vivir en un espacio distinto y que es una forma de desarraigo yo tengo también algún cuento de un personaje que está inmóvil y que no se puede ir y que de alguna manera su cabeza está en otro sitio no está conectado con su realidad entonces no lo sé yo creo que es parte de la aventura también saber de alguna manera qué va produciendo en el lector entonces no lo mido tanto no sé exactamente no estoy buscando necesariamente un efecto creo que de alguna manera porque también los lectores cambian es que es inmanejable el lector o sea no podemos saber el lector ideal es eso es ideal no existe específicamente determinado y aparte claro también hay que ver la manera en la que ese lector produce esa combinatoria porque lo interesante en los libros de cuentos es que no hay un orden para leerlos es decir muy difícilmente pocas personas conozco y lo puedo decir un poco con mis alumnos de escritura creativa que lean un libro de cuentos en orden y de hecho si lo pensamos por ejemplo cómo hemos leído por ejemplo nosotros a Edgar Allan Poe o cómo hemos leído a Chekhov inclusive cómo hemos leído a Cortázar o sea a mí me ha tomado años después de haberlos leídos ponerme a descubrir y por ejemplo en Poe todavía no lo sé o sea qué libro qué cuentos pertenecían al primer libro al segundo o al tercero en Cortázar ahora lo tengo claro antes yo leía los cuentos de Cortázar como vinieran y ya no te digo de Chekhov no sé un solo título de un libro de cuentos de Chekhov pero sí me conozco sus grandes cuentos entonces es un poco inmanejable y es parte de la libertad del cuento también volviendo un poco a los proyectos también radicales y de escritura constante antes quizá de saltar a la versión moderna de las sagas o lo que llamamos sagas o la serialización que yo creo que casi se ha reducido el término a eso quisiera que nos hablaras un poco de ese proyecto también especial de escritura y reescritura y de réplica que es el libro flotante que yo creo que entre tus proyectos desde luego es uno de los más singulares y probablemente que incluye también una cierta deliberación a la hora de construirse explícanos un poco porque además podéis luego acudir si queréis libroflotante.net y vais a entrar a esa página y yo creo que sobre todo a los alumnos del curso de escritura todos los lectores pueden entrar todos pueden entrar todos y les va a parecer a todos muy interesante pero creo que va a interpelar de manera particular a los escritores cuéntanos un poco bueno a ver un poco para hacer un poco más comprensible esa novela que no se ha leído hay una cosa que creo que es importante para y el lector lo sabe cuando uno por ejemplo lee un cuento una novela y lo narra un personaje en primera persona a veces no nos fijamos en ello estamos muy interesados en la historia que se está contando pero ese narrador en primera persona nunca hay que olvidar que es una persona que está implicada está implicada en la historia entonces su particularidad o su implicación directa o no directa con el personaje o sus prejuicios o méritos culturales o intelectuales o ideológicos siempre van a sesgar la historia pongo un caso muy sencillo la novela esta del curioso incidente del perro a medianoche que es la historia de un niño que sufre de un problema cognitivo y que por lo tanto toda la historia está contada desde su perspectiva lo pongo esto para graficar un poco en qué está operando yo con el libro flotante en el libro flotante es la historia que está narrada por un personaje en primera persona y la posibilidad lo que hace ese narrador es ir explicando narrando lo que está oculto detrás de un libro que se llama estuario que son unos pequeños fragmentos muy poéticos totalmente abstractos en la que él nos está dando la clave de qué es lo que quiere significar para más ironías él es de origen judío entonces él va interpretando esos fragmentos entonces claro con la página web lo que yo quería crear y en eso me ayudó un artista digital mexicano Eugenio Ticelli era la oportunidad de que el lector pudiera dar su versión o sea hacer la contranobela es decir mientras que el narrador que se llama Iván Romano iba dando su versión el lector podía escribir otra versión podía inclusive distorsionar los fragmentos entonces porque el narrador en principio está hablando de un libro que no se halla que él lo quiere destruir y que es el último ejemplar que queda entonces qué autoridad tiene alguien que dice que él tiene el último ejemplar entonces eso permitía la página web y me pareció muy interesante esa posibilidad y de hecho se han generado muchos textos por una parte por otra si hubo un fracaso que eso es también una experiencia interesante para contar porque se podían crear fragmentos se podían distorsionar se podía dar un comentario pero había la posibilidad inclusive de escribir capítulos enteros no se escribieron la interacción del lector la famosa interacción que se pide y que se espera hoy día en los lectores es mínima siempre o sea la escritura ya implica una participación mucho mayor pero la posibilidad estaba abierta y eso era lo que me interesaba o sea de alguna manera era reflexionar sobre esta característica del narrador en primera persona está siempre implicado entonces eso habría otra posibilidad el manejo de la otra versión vamos a entrar digamos en la última parte de nuestra conversación hablando de las sagas modernas yo le voy a hacer ya un par de preguntas a Leonardo y ya vamos a abrir el debate para que podamos conversar entre todos es verdad que hoy cuando hablamos de sagas hablabas antes de estrategias editoriales también cinematográficas etcétera asistimos cada vez más a la presentación de obras que no son únicas a las que se les prevé una continuación en una trilogía en una tetralogía y más en el cine en la literatura además de la serialización lógica de las series de televisión que están hechas en capítulos lo que emparenta de algún modo la lectura o la recepción actual con la del XIX la gente leía las novelas por entregas ¿por qué crees que ese éxito de estas cosas que no cesan digamos que continúan ¿dónde crees que está el secreto de bueno pues de ese triunfo editorial que supone presentar las cosas siempre como una como una continuación ¿es algo que nos dice mucho de los tiempos en los que vivimos? Sí pero yo creo que tú lo has señalado también yo creo que hay una raíz también los folletines del siglo XIX de alguna manera ya lo presentaban inclusive autores como Balzac que los personajes pasaban de una novela a otra recuerdo esta gran novela el ciclo de las ilusiones perdidas la evolución de todos los personajes de Artés y todo esto en realidad no lo sé yo creo que aquí un poco depende también de es innato en la misma ficción es innato en la misma ficción esta posibilidad que yo decía de la continuidad la ficción una vez que un mundo de ficción se abre queda abierto queda abierto fíjense hablando de sagas quiero volver a un caso más antiguo el caso del Quijote es muy curioso porque el Quijote abrió una serie de Quijotes hay una cantidad enorme de Quijotes que se han producido bueno desde el primero el de Avellaneda a una serie de Quijotes que vinieron después inclusive fíjense a tanto no llega el tema que inclusive en mi propio país hubo una persona que escribió hay dos Quijotes escritos en Ecuador hay uno del más famoso de todos que no es por nacionalismo ni nada de esto pero en realidad que está muy bien hecho se titula capítulos que se le olvidaron a Cervantes claro con toda la humildad con toda la humildad capítulos que se olvidaron a Cervantes y es muy curioso porque lo hacen muy bien aparte se llama Juan Montalvo escribió un ensayo maravilloso atacando a Avellaneda porque Montalvo era muy admirador de Cervantes pero lo que quiero decir es que se producían estas continuidades inclusive el mismo un poco lo manifiesta el Quijote Avellaneda el mismo Quijote invitaba al final de que esta historia puede continuar infinidad de Quijotes creo que uno de los últimos es el de Trapiello me parece al morir Don Quijote es decir es innato a la ficción ahora otra cosa es la comercialización editorial ese es otro tema yo creo que ahí más bien habría que ver los canales de difusión y de identificación de un producto es decir es reconocido y un poco esa identificación ese reconocimiento pues se lo trata de sostener está en las series está en las distintas películas que tienen sus continuaciones y de alguna manera sí es un poco agotar esa cantera también dependerá un poco del talento de los escritores y también dependerá del lector o sea es decir yo creo que no es garantía de nada necesariamente que una obra tenga continuidad es decir está en las posibilidades de la ficción pero no significa que sea necesariamente pues un gran logro al lector obviamente el entusiasma fíjate por ejemplo el caso de las novelas policiales o sea cuántos Agatha Christie cuántas veces repita su mismo detective que sigue investigando 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 de alguna manera me parece inclusive me parece muy liberador en el sentido que rompe siempre yo creo en la idea de romper la idea del libro como objeto sagrado esa gran costumbre que decía Cortázar de alguna manera romper lo canónico a la larga yo creo que los escritores lo que hacemos esto son escrituras profanas y lo que estamos haciendo es romper el canon romper a mí siempre hablando de finales siempre me resultaba estremecedor esa especie como de de advertencia que estaba en el libro del apocalipsis que nadie añada una sola palabra más a este libro ¿por qué? ¿por qué? entonces yo creo que de alguna manera la literatura es esa rebeldía pero otra cosa es obviamente el tema de esta comercialización los mismos lectores podrán decir que opinan porque claro tienen mucho éxito pero a mí me van llegando lectores que me dicen pero sí pero esta serie o este serial de novelas pues no son tan buenas va ocurriendo con distintas lecturas yo fíjate que le veo al tema una dimensión igual tengo yo tendencia a ver una dimensión política en casi todo pero me parece que es un signo bastante de nuestros de nuestros tiempos en un mundo inestable la idea de la repetición lo novedoso siempre es vertiginoso primero hay que ser capaz de hacer cosas nuevas que lo que ya no tiene está claro que vivimos con la sensación de un final de ciclo no nos han impresionado así por su imaginación muchas cosas últimamente pero esa idea de la repetición como algo que estabiliza en un mundo particularmente inestable digamos que siempre se lee para estar en otro lado pero esa serialización nos permite permanecer ahí de algún modo ese mundo se estabiliza y casi permite contrarrestar al otro mundo el mundo real particularmente inestable porque efectivamente es una estrategia comercial pero funciona y si funciona es porque está probablemente apelando a una necesidad profunda porque además hablábamos antes de la experiencia de la lectura del siglo XIX pero es muy curioso porque hoy el director del XIX como hemos sido yo creo que todos nosotros hemos sido lectores solitarios digamos leíamos cada uno de nosotros la obra y ahora hay clubs de lectura clubs de fans de estas obras serializadas en ese sentido hay una especie de colectivización también del lector en ese sentido de conversión de la lectura también en un fenómeno de sociedad a mí me parece que esa serialización es una manera un poco de repetir como de balizar un mundo bastante bastante inestable naturalmente luego las estrategias de comercialización ya son otras que 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 son otras